Vamos a comenzar aquí entonces nuestro programa El Club de las 3 de la Tarde, siempre a eso de las 3 de la Tarde, de lunes a viernes, y transmitimos gracias a tu auspicio. Tú puedes colaborar con este programa, con una platita, con una luquita, con 10 luquitas, con millones de luquitas, con lo que tú quieras, y cómo lo haces entrando a SuboPaso.com o a SuboPaso, a mi página web. Ahí encuentras mis próximos shows en vivo, mis charlas, un montón de contenido, otros videítos que voy dejando de nuestro programa, de nuestros podcasts, etc. Y siempre también saludar a Identitaria.cl, Identitaria Centro de Salud Mental, psicólogos, psicólogas y psicólogues dispuestos a atenderte desde ya con una terapia. Mira, no hay para qué esperar, estamos en marzo, estamos en pleno marzo, y puede que sea el mejor momento para iniciar tu terapia. Siempre también te atienden con médicos especialistas en psiquiatría. Y quiero saludar también a AFL Abogadas, dos abogadas que se decidieron a independizarse y atenderte ellas por sí solas, ellas por sí mismas, especialistas en temas de trabajo y en temas de familia. Siempre es bueno tener una abogada bajo la manga, mira que uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que le puede pasar. Y muchos me han comentado, siempre los influencers dicen eso, muchos me han preguntado y nadie te ha preguntado nada. En realidad nadie me ha preguntado nada, pero quiero contarte que este viernes salió chousito. A las diez y media de la noche va a ser nuestro show en doble stand-up, o sea, horario prime. Después de la marcha, después de todas las cosas que haga el día viernes, después de la pega, vas a tener un chousito con Bernalita Ruffinelli y ¿quién les habla? Las dos vamos a hacer un chousito allá en el Barro Italia, al lado del bar de René está el doble stand-up, así es que... Y te quiero contar algo, me salió promo, ¿sabes? Me vieron una promoción. Para todas las personas que vayan al show tienen derecho, por la entrada ya tienen derecho a un cover, un pisco sour o una copa de fumante. O sea, yo te digo, qué mejor, qué mejor mi gente que tener derecho a todo, ¿sabes? A todo. Quiero avisarles que no estoy viendo el chat, no veo el chat, así es que si ustedes están cagüineando, conversando, diciéndome cosas, lamento mucho la situación de no poder leerles, ¿sabes? Lamento de sobremanera la situación de no poder leerles. Pero no puedo leerles, así que me van a tener que bancar así nomás. Y este programa de noticias, porque el otro día me dijeron, no nos gusta que hables de películas, nos gusta que hables de noticias, no nos gusta que comentes películas ni ningún otro tema. Y yo quedé, pero ¿cómo nos va a querer a veces las personas hablar de otros temas? No, noticia, noticia, noticia. Y si el público pide noticias, hoy les traemos revisión de noticias de Chile y del mundo, porque también, mire, yo puedo estar acá en la punta del cerro, con muy poco internet. Yo podré estar, ¿qué te digo? Con dificultades para ver sus mensajes, no sé si están ahí, no veo sus mensajes, no veo su whatsapp, no veo, no veo, no sé si estoy hablando sola. Pero aún así, dije, si la gente quiere actualidad, le vamos a dar actualidad. Vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ver qué es lo que dice el mundo de la realidad que vivimos. A usted le gusta la actualidad, le gusta llenarse de noticias a su cabeza. Le gusta estar informado, porque una persona que no está informada no puede tomar decisiones. Y por Dios que hay que tomar decisiones en este marzo. Te voy a leer una noticia de Colombia. Captan a un hombre bañándose desnudo en tanques de agua, que presuntamente abastecen a un restaurante-burger. Concha le vale bondí. Lamentablemente, ustedes se están perdiendo esta imagen, es dantesca, el hombre está a potope, está con el poto adentro del estanque de agua, y claro, efectivamente, abajo del estanque de agua hay un burger. No les puedo mostrar esta imagen, es dantesco, él se está enjabonando sus partes en el estanque de agua, y el estanque de agua está arriba del techo y abajo está burger. Mira qué cosa más... y con eso aliñan la carne. Ese es el sazón especial, esa salsa especial que le ponen a la hamburguesa. Cosa más asquerosa, ¿sabes? Cosa más asquerosa. O sea, yo he escuchado a mucha gente que trabaja en uno de estos lugares de comida rápida, en un restaurante, en un café, y que a veces le cae mal a una persona y le echan el escupo. Porque Chile es un país que trata muy mal al comensal del restaurante, ¿sabes? Pero esto pasó en Colombia, así que lo que me dice que el colombiano será muy amable, pero por Dios que son peligrosos, se lavó todo a sus partes. Imagínate, agua de poto, literalmente le puso agua de poto a los tanques de donde los que cocinan las hamburguesas se lavan las manitos, se lavan las verduras con agua de poto de este gallo. O sea, y a mí me llama mucho la atención la actitud del colombiano, ¿sabes? La actitud del colombiano tan amable, tan diría a que hay una cierta sumisión en su forma de hablar. Es raro que lo diga un chileno, que también somos bastante así, bastante quedados en nuestra actitud. Pero el colombiano tiene esa forma tan cariñosa, tan de usted, es como parece como muy gentil y lo que te está diciendo muchas veces con esa gentileza y todo es te voy a sacar la lengua por la garganta, te voy a cortar en dos, te voy a partir en dos y una de las partes que voy a sacar se la voy a mandar a tu mamá y la otra parte se la voy a mandar a tu abuelita. ¿Saben qué? Me acordé de una vez que yo andaba de Uber y justo pasé por afuera del Monumental, estaba de Uber cuando estaba empezando a ser comediante. y se me subieron cinco tipos así armados y toda la cuestión como delincuentes. Todos tenían esas chaquetas North Face, que son como de globos, las que usan los cuicos, de hartos globos. Y yo siempre había pensado cuando empecé a trabajar de Uber que yo me iba a dar cuenta que yo iba a cachar cuando me fueran a saltar y que yo en vez de parar iba a seguir de largo. Ese era mi plan. Yo pensaba, no, cuando yo sea Uber y cuando me vayan a saltar yo voy a cachar que me vienen a saltar y yo voy a seguir de largo. Pero no pude reaccionar, ¿sabes? Era invierno. Ese invierno que a tipo seis de la tarde ya empieza como, ya está oscuro ya, a las seis de la tarde ya como si fuera de noche. Fue el siete de la tarde. Y yo no sabía que había un partido del Colo-Colo. Entonces yo andaba por ahí por el 14 de la Florida de Uber, a las seis de la tarde un día sábado. Yo decía a una hora tranquila en la tarde, un sábado. Al 14 no es tan peligroso. Y me llama de Uber, entonces yo doblo por un pasaje chico. Y inmediatamente doblo, se me ponen cuatro hueones adelante, cuatro hueones atrás y se me suben todos al auto. Y no eran ocho, eran como, a ver, teníamos cuatro atrás y uno adelante. Éramos como cinco hueones. Y todos con esas chaquetas de North Face, así como esas que son súper caras, que usan los cuicos que tienen hartos globos, que son como de gusaño, como las que usa hardware pero con manga. Que en el fondo son las que usa todo cuico que no quiere parecer cuico, porque los cuicos tienen dos opciones para vivir. O se visten como Udi o se vuelven sport. Y el cuico que no quiere ser Udi, que no quiere andar como con su chalequito acá, ese cuico se vuelve sport. Y usa esas zapatillas para subir montaña, usa pantalones cargos, y usa esas chaquetas North Face sin manga. Y ya cuando era, en ese día era muy invierno, entonces esto era uno de los flightes. Y yo cuando los veo subirse, como que yo soy lenta para reaccionar. Entonces, se suben, y yo le digo al del lado mío, le digo, ¿se puede poner el cinturón, por favor? Y cacha, la weá, ¿qué le digo? ¿Se podría poner el cinturón? Lo que le digo a todo pasajero, porque yo dije, ¿sabes qué? Los voy a tratar con el respeto que se merecen. Cualquier ser humano, yo no los voy a discriminar porque vengan de la peni, porque sean narcotraficantes, yo no los voy a discriminar por eso. Los voy a tratar, mira la tontera que pensé, los voy a tratar como se trata a cualquier persona, aunque yo sepa que estos hueones vienen de la peni. Y que probablemente me van a descuartizar en poco tiempo, apenas me saquen de aquí del 14 de mi cuña maquina. La weá es que yo en ese momento le digo al gallo, voy así manejando, y yo soy una persona muy lenta para reaccionar. Sobre todo cuando es algo violento, como que me demoro mucho más en reaccionar. Entonces yo estoy ahí manejando así normal, y le digo, ¿se podría poner el cinturón por favor? Y el hueón me queda mirando así, y me saca un cuchillo y me lo pone aquí, y me lo pone aquí, y me queda mirando como, yo le digo, por su seguridad no nos vaya a pasar algo. Y el hueón baja el vidrio, y habían como tres grados bajo cero, y baja el vidrio, y entraba el hielo así, y el hueón sacaba la cabeza, y de repente me miraba como diciendo, si te moví o hacía algo, te mato. Solo con su mirada, el de adelante, el que iba al lado mío, era el más, era bajito, era como el más viejo, y se veía como el más peligroso, como de aspecto el más peligroso. Iba al lado mío, y como que con la cuchilla puesta ahí, y ya pues yo manejando fríamente, y los hueones de atrás, que eran como cuatro que venían atrás, y ven todos conversando, y lo que venían conversando, era lo más brígido. Entonces me dice ya, el de adelante me dice ya, no pesquí el GPS, yo te digo, y empezó a darme instrucciones, dobla para allá, dobla para acá, anda para allá, anda para acá, y yo manejaba, callaba, y miraba por el espejo, y en el espejo, los hueones de atrás, hablaban todo el rato, de cuántas balas tenía cada uno, de que yo tengo, no sé cuántas cajas de aquí, yo tengo no sé cuántas acá, no, si les vamos a dar fierro toda la noche, y hablaban así, y iban a enfrentar a alguien, por lo que yo escuchaba que conversaban, pero yo no les entendía todo, todo lo que hablaban, y lo que yo más, como que nunca había escuchado, y ese día escuché, por primera vez, era, lo vamos a ir a partirlo en dos al hijo de la perra, y se lo vamos a ir a dejar a su mamá, lo vamos a partirlo en dos al hijo de la perra, lo vamos a partir en dos, y lo vamos a ir a dejar a la casa a su mamá, y más garabatos, y más de que iban a ir a matar a no sé cuántos, que tenían balas para no sé cuánto rato, que tenían no sé cuántas balas aquí, que iban a disparar toda la noche, no sé qué cuestión, y no sé qué, bueno, yo manejando, manejando, me empezaron a llevar a la pintana, pero a la parte más pelúa de la pintana, y en la calle donde tú vayas a la pintana, habían puros pacos, como haciendo control de tránsito, a todos los autos, y yo saqué el celular, ¿cachai?, y lo puse abajo, y el hueón, que estaba al lado mío, me miró como diciendo, ¿qué hueá me estáis diciendo que te voy a robar el celular?, yo sentí que eso me quería decir, pero no me dijo nada, solo me miró, y yo entendí lo que me quiso decir, me dijo, ¿qué hueá crees que te voy a robar el teléfono?, y yo le dije, no, es que porque si me ven los pacos con el teléfono, me van a parar, y me dijo, si te paran, tú no pares, y en ese momento, conchetumadre, me dijo, si te paran, vos no paráis, y yo ahí manejando, 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 pensando si me paran, y yo no paro, me van a matar los pacos, o me van a matar a estos otros, cualquiera de los dos me va a matar, así que que no me paren, por eso yo había sacado el celular, porque todo Uber que se preside tal, tiene que esconder el teléfono, que no te vean que eres Uber, que no te cachen que andas con el GPS, y yo por eso había bajado la hueá, y yo manejaba, no manejaba, 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 y en un momento, los de atrás iban, no, esta hija es la perra, la vamos a matar, la vamos a partir, la vamos a violar, la vamos a no se queda, y de repente, uno de los de atrás, le dice por el espejo, disculpe señorita, las cosas que he tenido que escuchar, y yo manejando, y él me dijo, disculpe la señorita, las cosas que he tenido que escuchar, y yo le dije, yo manejo nomás, no se preocupe, yo, yo conduzco, esa es mi pega, y vamos manejando, tratando de estar tranquila, hueón, y los pacos paraban, a toda la gente, y yo pasaba por el costado, y no me paraban a mí, y yo sabía, que si me llegaban a parar, yo iba a tener que, o detenerme, y me mataba, alguien del lado, o arrancar, de los pacos, y en pleno la pintana, o sea, fuiste, nunca me pararon los pacos, nunca me pararon los pacos, y yo mientras iba manejando, todo el lado, iba a pensar, que si yo quedaba viva, y si me tiraban por ahí, que me iban a hacer, como que todo el lado, yo iba pensando, si me tiran por aquí, en la calle, no sabía donde estaba, porque sabía que estaba, en la pintana, en algún lado, pero no estaba muy segura, para dónde ir, y pensaba, como me iba a ir a la casa, eso pensaba, si me dejan botar por aquí, como yo voy a llegar a mi casa, no sabía para dónde caminar, pero también pensaba, todo el rato, aquí en algún momento, me van a matar, y punto, entonces como que, tampoco era un problema tan grave, como irme a mi casa, y lo demás, recuerdo para siempre, y nunca voy a olvidar, a este, lo vamos a partirlo en dos, y lo vamos a tirar un pedazo, a la mamá, lo vamos a ir a dejar, el pedazo de cuerpo, que vamos a dejar, a la mamá, después de todo lo que pasó, me fueron metiendo, más y más, y más, y más, en la pintana, y en algún punto, me dicen, ya, llegamos, se bajan todos del auto, y uno de ellos, le dice al chico, que estaba delante mío, le dice, págala a la señorita, y yo, yo la verdad, que lo único que quería, era que se fueran, que se fueran, que se fueran, que se fueran, y uno de ellos, le dice, págala a la señorita, y yo, y el guón, saca unos billetes, y me los tira por la ventana, y se van, y me dejaron ahí, no me robaron el teléfono, no me robaron la plata, hasta me pagaron la carrera, yo, en ese momento, cerré todo con el seguro, y me fui a mi casa, ahí en esa parte, no hay ni siquiera internet, como que no, no había, ni siquiera me llegaba el GPS, que me dijera, para dónde era mi casa, entonces empecé a manejar, un poco como me acordaba, que era para el centro de Santiago, pensando, conche tu madre, tengo que salir de acá, como sea, y llegué a mi casa ese día, muy, pensando en la suerte que tengo, tengo mucha suerte, de que no me mataron, no me robaron, no me robaron el auto, y ahí caché todo lo que, mientras ellos hablaban, lo que a ellos les había pasado, era que estaban en el partido del Colo Colo, y habían matado a uno, de ellos, entonces, ellos iban a vengarse, matando a todos los demás, del otro bando, y yo poco entendía lo que hablaban, pero, sí podía, visualizar, que si ellos decidían, asesinarme, yo no tenía alternativa, y eso me, de alguna manera, me, me hizo sentir bien, fíjate, me hizo sentir bien, el hecho de estar viva, de, cómo se puede llamar, de, de que no me mataron, bueno, lo mismo me pasa a mí, con los, con los, como con los narcotraficantes, que son de Colombia, sobre todo en las series, en las películas, que te hablan tan amables, como también, con un castellano, bien antiguo, son muy de usted, muy de, 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 de agradecer, muy de, de tener esa cosa, como amable, como cariñosa, pero son malos, 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 y lo que te están diciendo, te voy a sacar la lengua, por la garganta, así a blai, entonces, de hecho, me llamó mucho la atención, siempre de las personas de Colombia, de hecho, me llama un poco la atención, las personas de Colombia, que son tan amables, siempre conmigo, porque sé que me odian, sé que me odian, sé que no me tienen buena, pero sé que son extremadamente amables, y uno a veces se pierde, con las personas, que son siempre amables, te puedes creer, que son amables de verdad, ¿cachai?, y te puedes pasar ese rollo, pero no deberías, porque en realidad, lo que les pasa, es que, ahí se está bañando el tipo en Colombia, ahí se está saliendo del, ahí se está lavando la tula, ahí se está enjabonando la pirula, está lavándose el popó, y está echando agua de poto, en el Burger King, ahí está, Burger King, y esas son las torres de alimentadoras de agua, del burger, mira, noticias que yo te traigo, porque siempre puedes querer saber del mundo, ¿sabes?, siempre quieres poder enterarte, de lo que pasa en Chile y el mundo, y aquí, Subo Paso te informa, las noticias que no pueden dejar, si yo lo tuve que ver, tú también lo tienes que ver, y espero que me saquen un clip, ustedes no saben sacar clip, como ustedes no son del mundo Twitch, sáquenme el clip también, sáquenme los clips, y recuerden a las personas que lo están viendo por YouTube y Spotify, siempre pueden darme like, porque eso es súper importante para que el algoritmo nos muestre a más gente, y poder llegar a tener más suscriptores y más vistas, eso sería muy bacán para nosotros. Bien, veamos más noticias de este mundo inmundo, que siempre nos sobrecoge con noticias, con novedades, con cosas que nos hacen pensar, ¿por qué tengo que seguir viviendo? BBC News tituló ayer, que yo no tuve internet ayer, no tenía ni un poco de internet, así es que hoy les cuento la noticia de que Francia se convierte en el primer país del mundo en proteger el derecho al aborto en su constitución, ¿por qué, se preguntarán ustedes, es relevante que lo proteja en la constitución? Porque cada vez que viene un gobierno después de derecha, o más conservador, digamos, si viéramos que la derecha o ser de izquierda sería ser anticapitalista, no existe la izquierda en ese caso, ¿cierto? Si lo consideramos hacer, ¿qué es ser de izquierda, ser anticapitalista? No existen propuestas anticapitalistas en el mundo, seríamos todos más o menos de derecha, o dentro de las derechas, hay gamas más progresistas, más liberales y más conservadoras. La cosa es que en Francia ya saben que si viene un gobierno muy conservador, podrían eliminar las leyes que permiten el aborto, entonces ellos lo vuelven constitucional para que sea mucho más difícil, que venga cualquier señor conservador de turno y derogue las leyes que son de derechos fundamentales de las mujeres. Más que nada es por eso. Francia toma esa decisión en la misma medida que yo les conté el otro día que aquí en Chile la ministra de la mujer ha decidido que el aborto ya no es tema para Chile, el ministerio no va a jugársela por ninguna propuesta que tenga que ver con los derechos reproductivos, sino que va a trabajar mucho más en los derechos de las mujeres que se dedican o las personas que tienen labores de cuidado y contra la violencia contra las mujeres. Pero así como en Chile el aborto pasa a último plano, en las prioridades del ministerio de la mujer, en Francia intentan amarrar un poco mejor esa ley porque es sabido, como dice Simón de Beauvoir, que siempre los primeros derechos que se pierden, nosotros nunca podemos dormir tranquilas por los derechos alcanzados porque una vez que viene un gobierno de ultraderecha o muy conservador lo que hace es derogar las leyes que se habían logrado y franco retroceso normalmente en temas de los derechos reproductivos de las mujeres, del mundo LGBT y en fin, lo que quieren siempre normalmente, digamos lo que ellos quieren es controlar nuestros cuerpos, controlar nuestra sexualidad y controlar que sigamos produciendo más bebés porque ellos necesitan trabajo mano de obra barata. En otras de las noticias, en el caso Ronald Ojeda, ustedes saben que lo conversamos la semana pasada, había teorías en todos los medios de que esto era quizás una... este señor fue raptado, fue llevado, decían en distintos medios, habían llevado especialistas que decían, lo más probable es por el gobierno comunista chavista y con los otakus y los cubanos, todo otaku y los marcianos chavistas comunistas y anarquistas estaban llevándose a este señor Ronald Ojeda. Había muchas teorías, igual como para el estallido, muchas teorías un poco alocadas, otras no, pero yo les decía, igual si fuera verdad que este señor fue raptado o asesinado por otro gobierno en nuestro territorio, eso sería algo muy grave que nos pondría en jaque, ¿cierto?, nuestra inteligencia y la seguridad del país, porque significaría que cualquier país puede venir acá y llevarse un ciudadano, ya sea chileno o en este caso un refugiado venezolano. Bueno, la cosa es que todo indica que el tren de Aragua, que yo no sé si esta weá del tren de Aragua, siempre me pregunto, ¿es un tren?, ¿es un tren? Bueno, estos narcotraficantes, estos señores delincuentes que trabajan a, digamos, a sueldo, lo habrían captado, lo habrían raptado, lo habrían asesinado, lo enterraron bajo cemento en la comuna de Maipú. Tras el hallazgo del cuerpo del exmilitante venezolano en una toma ilegal, Ronald Ojeda, el ciudadano, el diario El Ciudadano, siempre pueden revisar al ciudadano y apoyarlo porque la prensa independiente siempre necesita de tu apoyo para que siga existiendo. El ciudadano conversó con la municipalidad de Maipú, quienes confirmaron que esta toma se instaló durante la alcaldía de Cati Barriga. Y el alcalde de Maipú, el caballero que tiene los bíceps, los tríceps y los SIGPAC, ustedes lo conocerán por los SIGPAC, durante la tarde del pasado viernes comentó que esta toma es una toma ilegal que se ubica camino a Melipilla. Fue ahí mismo donde se encontró el cuerpo de Ronald Ojeda que había sido sustraído el 21 de febrero con unos señores que se habían disfrazado de PDI. Tomás Vodanovic, don SIGPAC, aseguró a través de su cuenta de Instagram esta toma ilegal es fuente permanente de delitos e incivilidades que afectan a diario la seguridad de nuestros vecinos. Es una cosa espantosa porque parece que hay varias casas que se han ido desmantelando ahí en esa zona de Maipú. No estoy segura si en la misma toma o en otras tomas que están más por el lado de Camino Rinconado donde vivía yo en Maipú. Cuando yo vivía en muchas partes, mi gente, yo tengo mucha calle. Yo viví en Camino Rinconado muchos años, ¿sabes? En Camino Rinconado yo viví muchos años. Ahora está lleno de tomas. Donde está la San Luis 1, la San Luis 2, todas las San Luis. Siempre ha habido mucha delincuencia para allá donde vivía yo, ¿sabes? Pero antes era una delincuencia, no sé. Lo que estamos viviendo es como una delincuencia. Si ustedes quieren ver el proceso de la delincuencia como la que vivía yo en los 80, la que viví más tarde en los 90 y 2000 cuando viví en Maipú. Porque yo vivía en muchas partes. Yo tengo muchas calles, ¿sabes? Allá en Camino Rinconado, si ustedes quieren ver esa evolución de la delincuencia, pueden ver Ciudad de Dios, la película Ciudad de Dios, te muestra cómo la delincuencia va cambiando en su cultura, en sus estrategias y en los niveles de violencia que pueden llegar a mostrar. Pueden ver la película Ciudad de Dios para que imaginen lo que era vivir en una población peligrosa en los 80, 90 y lo que es vivir hoy día donde hay casas donde torturan personas. Se han desmantelado varias casas donde habían elementos de tortura, huesos humanos. en Maipú. No estoy segura si es en esta toma, en la misma toma que encontraron a este señor Ronald Ojeda o en otras, pero por ahí, por el sector, hay casas donde hay restos, huesos, sillas donde se nota que han torturado personas. ¿Me entiende? Es bastante duro las técnicas que usan estos delincuentes actuales y por eso les cito la película Ciudad de Dios para que puedan ir viendo a nivel de una ficción como la delincuencia igual va cambiando con el tiempo. El caso Ronald Ojeda y el SIGPAC, el alcalde SIGPAC dijo esta toma la armó la cativa de Riga. Se instaló en la época de Cati Barriga. Y en otras noticias, no quiero ir a tanta noticia macabra, ¿sabe que hay mucha noticia macabra hoy día? Hay mucha noticia macabra, en una de las más macabras. Nuevamente con elciudadano.com denuncian a Hospital Sotero del Río por lesbofobia. Habría negado fertilización asistida a una pareja que acusa de que se le negó acceder a este programa de fertilización asistida con la excusa de que esta solo se implementaría para personas heterosexuales. Mira, Mira, heterosexuales no más, o sea, yo no puedo ir a fertilización asistida. Una pareja lésbica denunció discriminación a manos de un médico del Hospital Sotero del Río. Se encuentra identificado como, y no le ponen el nombre, le ponen OSM. Dicho médico, el OSM, según lo que, ¿cómo se llamará? Oscar Sotero, no sé cómo se llama, OSM, Oscar Sotero Manuel. Dicho médico, según lo que dicen las denunciantes al móvil, le habrían negado la posibilidad de acceder al programa de fertilización asistida, ya que este solo está, es exclusivo para el uso de parejas heterosexuales. Ante esta situación, interpusieron un reclamo en el recinto, y una de ellas dijo, por medio de una interconsulta de mi consultorio, llegamos a la derivación al Hospital Sotero del Río. El doctor que me atendió dijo que el programa era para personas heterosexuales y que solo me habían hecho el procedimiento de rutina, pero nosotras no íbamos a un procedimiento de rutina, íbamos a un programa para ser madres. El médico dijo que mejor era que pagáramos a clínicas, ya que solo personas heterosexuales entran al sistema de salud público, lo que dijo muy enojado y de una mala manera, demasiado alterado, el señor OSM, que para mi gusto se llama Oscar Sotero Manuel. Sobre esto, Javiera Zúñiga, vocera del móvil, dijo que en Chile ningún servicio, sea público o privado, puede negarse a entregar un servicio o reconocer un derecho solo en virtud de la orientación sexual o la de la entidad de género de las personas. Procede así una clara muestra de discriminación e ignorancia. Aunque el verdadero problema es que el programa del gobierno respecto a la fertilización asistida está hecho para parejas heterosexuales infertiles. Puesto que, dice de forma no explícita, podrán acceder parejas que tengan incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. ¿Y qué sabes tú cuántas veces he culiado yo sin protección, señor OMS? Señor Oscar Manuel, Oscar Sotero Manuel, ¿qué sabe usted cuántas veces yo he intentado tener, qué sé yo, sexualidades y no he podido procrear? ¿Cuántas veces me he protegido yo? Ninguna caballero, ninguna. Nosotros si lográramos parir seríamos la primera pareja lésbica que logró el milagro de la vida. Así de empeñosa hemos sido y aquí estamos y no hemos podido tener descendencia. Igual yo estoy por la extinción de la humanidad. Ustedes saben que yo pienso que la extinción es lo más justo para el mundo, para el universo y que la procreación estoy muy en contra, ¿sabes? Muy en contra de la procreación pero bueno, cada quien con sus luchas. Las chicas fueron a hacerse la inseminación asistida y les dijeron que era para heterosexuales que no pueden parir, que no pueden fecundarse, que no pueden reproducirse y yo digo que no se reproduzcan, ¿sabes? También uno dice que no se reproduzcan. A mí me duele la discriminación, ¿sabes? Cada quien con su necesidad y con su interés si yo no le voy a decir a la pareja de tortas que no tenga que tener hijos, ¿qué les vengo a decir yo lo que tienen que hacer ellas? Ahora, en mi caso yo digo vamos por la extinción, chiquis, vamos por la extinción, o sea, evalúa los costos, evalúa los beneficios, cuánto contaminan puro ser humano, a mí me duele, me duele para con el calentamiento global, me duele para con el planeta, me duele para con el universo eso en sí. Otra noticia que ayer dejé en el tintero porque ¡qué lata! ¡qué lata! Este problema me da una lata, o sea, ¿para qué te voy a decir? Me da una flojera, me da una lata, cooperativa.cl señala, Cataldo pide a profesores de Atacama que depongan su huelga de hambre, en una medida demasiado extrema, es una medida demasiado extrema, dice Cataldo, y pone en riesgo su salud, no me diga, no me diga, ¿Cataldo de verdad? ¿De verdad un Cataldo? ¿Acaso no comer pondría en riesgo la salud? No. Mira que me caí de una pieza, es una medida demasiado extrema, pone en riesgo su salud, dijo el ministro de Educación, añadó, no es necesario por cuanto la voluntad de diálogo y de avanzar está dada por parte del gobierno, está dada, o sea, aquí está todo dado para que conversemos, si siempre educación ha sido lo más importante para el gobierno de Olvorich, o ustedes no se han dado cuenta de eso, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo el llamado a deponer la huelga de hambre de cuatro directivos del colegio de profesores de Atacama, iniciaron el viernes pasado esta huelga en protesta por las malas condiciones de infraestructura de la escuela de la región, el 2024, el colegio de Quinta Normal este martes, el secretario del Estado insistió en que se ha ido avanzando en la reparación, aunque hasta ayer apoderados de varios establecimientos aún advertían problemas estructurales, o sea, han ido avanzando pero los problemas siguen, esa es la cuestión, espero que los dirigentes que están en huelga de hambre lo depongan, no es necesario, no es necesario, la voluntad de diálogo y de avanzar está dada, es una medida demasiado extrema, hay que decir que muchos de esos colegios no están con buenas estructuras, incluso hasta el día de hoy no han iniciado clases, y tiene como plan B el señor Cataldo simplificar y adecuar el calendario escolar que entren una semana más tarde y que salgan una hora más tarde después para que así recuperen al cabo del año académico todas las horas perdidas. Y bueno, ya sabemos que otro de los grandes problemas del señor Cataldo que llegó como a hacerse cargo de la mansa catralá de tonteras que había que no se trabajó pero nada, 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 o sea, si hay algo que no se ha hecho nada, nada, nada en el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación es de lo que menos nada, 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 nada. Y otro gran problema de Cataldo es el tema de los pagos del crédito con aval del Estado porque como fue una promesa de gobierno que el gobierno iba a retirar el CAE, a condonar el CAE o algo por el estilo, algo así propuso en su campaña, mucha gente no ha querido pagar el CAE pudiendo pagarlo porque como era una promesa ellos dicen si yo pago y después lo anulan, lo condonan, lo que se yo, liberan este pago y que me devuelve a mí, entonces la gente que creyó en el Boric o que quiso creer porque ya vimos en la película de ayer que comentamos anatomía de una caída que uno más que creer uno elige creer, la gente que eligió creer en el Boric en ese momento dijo mejor no pago porque si yo luego yo pago quien me devuelve si una vez ellos cumplen su promesa de campaña y condonan esta deuda del CAE luego quien me devuelve entonces la cantidad de deudores es grande y el Estado ha tenido que hacerse cargo del pago porque como son el aval es el Estado bueno ahí están pagando el señor Cataldo está tratando de poner paño frío en la embarrada que tienen en el Ministerio pero hasta el momento todavía tienen la embarrada y se le ha pedido a la gente que deponga sus paros y deponga su huelga de hambre que no es pa' tanto que la voluntad para conversar está dada 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 ustedes no se imaginan el pedazo de camión que hay ahí me refiero a un camión de verdad no a una camiona una de las noticias más absurdas que nos desayunamos hoy día con esta noticia yo digo sabes que en Chile no hay necesidad de ser comediante en Chile no hay necesidad de ser un gran guionista en Chile hay que abrir el diario y darse banquete de la realidad cooperativa.cl señala dos carabineros quedan presos tras robar con uniforme el delito fue grabado por sus propias cámaras los uniformados olvidaron que la radiopatrulla en la que viajaban mientras asaltaban tenía cámaras de registro de todo lo que lo sucedido dos carabineros quedaron ahora en prisión preventiva tras cometer un robo en pleno horario de servicio utilizaban sus uniformes y hasta iban en la radiopatrulla en la comuna de San Bernardo no si son huevos si uno dice no si esta gente es huevona uno dice a quien se le ocurre ser paco en el mundo quien dice yo quiero ser carabinero tiene que ser una persona muy necesitada muy pobre o muy huevona y este es el caso de lo último porque estos tipos Jorge Ignacio Ortiz y Francisco Parra olvidaron que su vehículo tenía una cámara que grabó todo el delito de acuerdo con fiscalía ambos ex uniformados pertenecían a la subcomisaría de Cerrillos y se trasladaron más de 15 kilómetros desde su sector para robar ropa de marca en una bodega simulando un procedimiento policial estos huevos no solamente mira no solamente querían robar además son arribistas además necesitaban robar ropa de marca igual quien les puede criticar hasta la polar vendía ropa falsa de marca hasta los millonarios de la polar me refiero a los dueños de la polar compraban ropa falsa con marcas falsas y vendían ropa falsa en su entonces estos también querían robar ropa de marca en junio del año pasado una banda de sujetos donde había dos carabineros involucrados se pusieron de acuerdo para efectos de sustraer mercadería consistente en ropa de marca Tommy Hilfiger que a su vez había sido robada desde la comuna de San Antonio detalló 24 horas a 24 horas el fiscal Juan Carlos Hidalgo Ortiz y Parra fueron dados de baja son investigados por este delito de robo con intimidación amenazaron a un trabajador con un arma de servicio y se llevaron 500 cajas con ropa 500 cajas con ropa falsa no se le habrán ido a vender a la polar estos preciosos el pago precioso no se no hay pago bueno no hay pago limpio no hay pago bueno no hay pago limpio pero uno dice mira yo te iba a decir mira si van a querer robar mira ya pero que sean tan agüeonaos es que eso es lo que yo digo que una cosa es que quieran robar son arribistas ropa de marca y más encima pago pago culiao hueonao o sea toma tu nube para ir a chorear habla que me hicieron a mí por último habla que me hicieron a mí que me hicieron a que toma que me llévame para allá a mí hasta los delincuentes se dan la paja de salir en nube este pago culiao sale en la misma patrulla no paga ni la cámara o sea oh pero el hueón es hueón hueón oh el agüeonao hueón hueón mira la hueá que hizo el hueón mira la hueá hueón el hueón agüeonao hueón oh pago culiao hueón oh y esa gente está a cargo de nuestra seguridad hermanos y eso es lo que me da a mí mira tú decir y más encima porque uno la gente te dice ay vos estáis contra los pacos cuando te asalten ¿a quién va a llamar? ¿a los pacos? pues a los pacos voy a llamar y yo quiero que el paco sea un profesional un hueón un hueón vivito un hueón que respete derechos humanos un hueón que sepa usar la luma que sepa usar cuando corresponde su arma de servicio que tenga su educación que respete sus derechos humanos no si el hueón es hueón hueón no si no si este fue nomás hueón porque no nació antes este no es más hueón porque nació antes y te lo digo yo que soy nieta de carabinero de su oficial mayor de carabinero soy nieta yo oh el paco hueona concha de tu madre y en manos de esos hueones está nuestra delincuencia si ese es el problema ¿ah? ¿cómo van a estos hueones a hueona? ¿o van a...? no si cuando hagan la serie ¿cómo nos vamos a ver? cuando hagan la serie ¿viste que ahora hicieron una serie sobre el robo del siglo? dicen que es mala la voy a tener que ver no la he visto podríamos verla la serie del robo del siglo dicen que es mala no pero si nosotros ¿cómo estamos a merced de la delincuencia? si el que no quiere robar es porque no quiere si los pacos son así o sea estamos tirados pues cabrón estamos entregados no si aquí este hueón se pasó que le dieron premio a este conche hagamos una una película de este hueona dos carabineros se fueron a robar en uniforme con la patrulla y con su cámara prendía en otra de las noticias más perturbadoras que yo digo ¿cómo vamos a resolver el problema de la delincuencia chiques? no puedo leer ninguno de sus comentarios porque no los veo no les veo el chat en una de las más perturbadoras noticias a propósito de lo que leíamos del alcalde SIGPAC del alcalde de Maipú la perturbadora denuncia de cementerio ilegal en una toma de cerrillos entonces en otra toma en cerrillos han encontrado cuerpos esto si pudiéramos poner una música de terror es pelumnante en entrevista contigo en la mañana Lorena Facuse aseguró que además de casos de inhumaciones no sé leer inhumaciones ilegales también existen redes de tráfico de droga y hasta un matadero esto ya se escapó de las manos afirmó hay un matadero esta weá es peor que Walking Dead no sé si ustedes vieron la temporada 3 de Walking Dead cuando llegan a un lugar hippie en la temporada 3 ellos piensan que van a llegar al final me parece que es la temporada 3 o 4 ellos todos ven que hay como un lugar que se llama el fin del camino como que ahí van a encontrar el descanso que tienen que caminar un poco más y van a llegar al final del camino esto es con spoiler y entonces ellos tratan de llegar tratan de llegar tratan de llegar y al final cuando llegan a este lugar eran puros hippies y como todos hippies eran más malos que el natre como todos hippies eran más malos que la concha tú sabes que los hippies son gente que se hace la buena pero es más mala que la cochucha así como los metaleros son gente buena que se hace la mala los hippies los hippies en un walk and dead estos ya arrancando de los zombies entonces veían pistas que le decían que si iban más allá iban a llegar a un iban a llegar a un a un refugio una cosa así como a un santuario de la naturaleza cuando llegan todos hippies con sus cuentos huertos culiados su hueá orgánica toda la hueá hippie pero de repente los meten detenidos los detienen y los meten a un calabozo y los iban a cocinar los hippies culiados tenían un matadero humano y se comían a las personas y ahí tienen que bueno los protagonistas tienen que tratar de escapar de esa situación espantosa eso que pasa en una serie de zombies que uno piensa que son cosas que pasan en una serie de fantasía de ficción de películas de terror el pasado 4 de marzo fue hallado un cadáver al interior del campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos calificada como la toma más grande de la región metropolitana ante esto la alcaldesa Lorena Facuse denunció que al interior existe un cementerio clandestino si bien una parte del terreno pertenece al fisco mayoritariamente los propietarios son privados el lugar está emplazado en lo que antes era el vertedero Los Rassuris y se extiende desde Avenida Salvador Allende hasta la autopista del Sol nuevamente en Maipú en conversaciones con el programa Contigo en la mañana Facuse dijo hoy viven ahí cerca de 14.000 personas se ha convertido en un peligro y un foco de delincuencia yo estoy aburrida de las masas de trabajo de las mesas de trabajo con el gobierno y el Serviu porque esto se escapó de las manos insto a que no podemos seguir mirando hacia el lado y hacer oídos sordos además del cementerio clandestino la jefa comunal reveló que al interior del terreno también hay vehículos robados un matadero ilegal y opera en redes de tráfico de drogas hay investigaciones de fiscalía y de la BDI que no llegan a buen puerto de manera inmediata señaló este campamento empezó a existir en julio del 2020 y a julio del 2021 ya vivían 10.000 personas ahí esto no fue algo que empezó de a poco se extendió durante un año en la pandemia y ahora ha seguido creciendo cementerio clandestino en Tomas Cerrillos la alcaldesa entregó detalles a la denuncia de inhumaciones ilegales lamentablemente no hay datos oficiales nosotros tenemos reuniones permanentes pero no tenemos información oficial son solo tenemos especulaciones de vecinos con toda la autoridad comunal si han encontrado algunos cuerpos pero esa es una investigación de la fiscalía por eso ahora no me atrevo a decir esto fue así o de tal forma pero es como secreto a voces añadió o sea yo no me atrevo a decir nada que es lo que dijo eso la autor ¿quién dijo eso? el alcalde pues conchita madre no si hay secreto que sacaron unos cuerpos que hay unos cementerios humanos ahí que hay unos mataderos humanos pero yo no sabes que yo no tengo prueba de eso sabes yo prueba no tengo son conjeturas habladurías según un mapa proyectado en el matinal de Chilevisión en el campamento nuevo amanecer tendría sectores organizados liderados por haitianos dominicanos venezolanos y peruanos además existen tres discotecas porque aparte de matadero buenas son las cumbias y mira habrá matadero ahí habrán inhumaciones habrá un cementerio humano ilegal pero por qué no divertirse una buena discoteca también hay aterrador no sé si estamos viviendo en un welcome dead o estamos viviendo en Santiago de Chile bueno ustedes están viviendo en Santiago de Chile yo estoy aquí en un pueblo perdido aquí mira aquí acá no hay ni cárcel aquí no hay ni cárcel aquí la gente cada cual con su escopeta soluciona sus cosas en su territorio aquí la cosa es otra cosa aquí saca la escopeta aquí a lo vaquero hay un caguín gente que me encantaría tener su chat porque yo empecé a ver unos memes ayer ante ayer y yo no entendía el meme el meme que por ejemplo salía salía la Aline Kopenheim con uno viste que su obra es de ella trabaja hace muchos años la Aline Kopenheim trabaja con títeres hace títeres y hace obras de teatro con títeres entonces yo vi un meme que salía la Aline Kopenheim con un títeres y decía aquí esta es la curura con la Aline Kopenheim en Uruguay y como que yo decía ¿qué significa? ¿por qué hacen memes de que está la curura con la Aline Kopenheim? yo no entendía el meme y me empecé a meter en el caguín tú sabes que como la Pauloli es del mundo del teatro yo me enteré todo el caguín entonces el mundo del teatro todo un caguín pero un caguín ñuñoñino entonces yo no me había enterado del caguín te voy a leer lo que pasó el caguín completo porque este es un caguín pero un caguín ñuñoñino un caguín de la élite artística este es un caguín del mundo de las artes un caguín sofisticado ilustrado no un caguín cualquiera no es como el caguín de la Magistorsini con el mago Valdivia que se fueron a sacar unos exámenes al ginecólogo este es un caguín de alta alcurnia Aline Kupenheim nuestra heroína de las teleseries de los 90 desmintió publicaciones de la curura ¿quién es la curura? dirán ustedes la curura es la mujer que acusó a Willy Semler de violencia intrafamiliar la curura hizo unas denuncias a Willy Semler muy graves de violencia y Willy se defendió y al parecer en ese momento y este es el caguín después que la curura hizo estas denuncias al Willy Semler a Willy Semler la sacaron de obras de teatro la dejaron sin pega en fin lo que suele pasar cuando hay una funa después empezó a salir el estrapito al sol de que la curura había inventado una catalá de locuras así de de historias de otra gente también no solamente de Willy Semler entonces ahí las personas empezaron a poner un poco en duda el relato de la curura y empezaron a empatizar mucho más con Willy Semler porque la curura a veces decía cosas un poco que rayaban en la fantasía ese era el caguín esto yo te lo estoy contando a tono de caguín entonces la gente empezó como un poco a huevear un poco con el tema de la curura porque aparecía que tenía una guagua siempre perdía la guagua pero eso no solo le pasaba con este señor Willy Semler sino que le pasó con otros pueblos los que tuvo entonces a todos los funaba y a todos le inventaba una guagua que después moría cosas así era como no sé pasión de gavilanes todas las teleseries al árabe entonces se le restó credibilidad al relato de curura y la gente empezó a huear mucho con el tema de esta curura esto es un caguín uno no conoce a esa gente la cosa es que esta tal curura aquí dice a Link Oppenheim la actriz francochilena tuve que aclarar que lo compartido en redes sociales haciendo mención a su nombre no era cierto este episodio causa polémica especialmente tras el caso que existió con el actor Willy Semler con el caso que yo le estoy contando que la curura hizo la denuncia contra Willy Semler todo el mundo inicialmente como siempre hermana yo te creo jamás ninguna mujer mentiría con algo como esto así que obvio que te creo todo el mundo fundando a Willy Semler y después empieza a aparecer como una historia de la curura donde la curura había inventado un montón de temas como había inventado muchas habría inventado muchas cosas entonces ahí quedó como un poco la duda será cierto lo que dice esta curura será verdad o no y se empezó a rumorear que a lo mejor no era tan verdad lo que andaba contando es eso como famoso ese caso en el mundo de los actores A Link Oppenheim desató una polémica con la actriz María José Arias Arias Curura más conocida como curura esto tras dar a conocer que las publicaciones que esta última compartió en redes sociales mencionándola no decían la verdad ¿qué dijo ella? aparentemente vio a entender a través de sus historias de Instagram que habría estado en Uruguay con A Link Oppenheim mencionó que eran amigas y que se habrían quedado juntas inclusive salió a la palestra lo que le estaba mostrando porque la curura subió subió a sus páginas a sus redes sociales en Instagram una foto que yo le estaba tratando de mostrar hace un rato atrás una foto donde ella estaría con A Link Oppenheim y dice Alín dos chilenas en Uruguay se vienen cositas amiga compañera admirada y después sube otra foto que dice cena de chilenas el mundo del teatro y todo el mundo del cagüín de la gente famosilla empezó a especular que a lo mejor se refería que estaba con A Link Oppenheim no solo eso sino que además al otro día sube una foto donde dicen vean a mi guapa compatriota en los premios Caleuche haciendo referencia a la violeta te idolatro a Link y subió una foto de una torta a la hora del desayuno lo que podría sugerir que se hubieran quedado juntas entonces se armó conmoción en redes sociales porque la curura habría subido estas historias donde podría estar dando a entender que salió que estaba con Alín en este país en Uruguay y que efectivamente se habrían cenado juntas se habrían quedado juntas y sube algo referente a ella al desayuno como si estuvieran desayunando juntas y sube una torta a lo que Alín tiene que salir a desmentir que efectivamente Alín cuenta que efectivamente dice no si yo estaba trabajando en Uruguay y de repente viene una chiquilla y me pide una foto como muchas fans me piden foto yo me saqué la foto dice Alín y no sabía que se trataba de curura no la conocía no la había visto ni en pelea de perro no dice así pero dice como yo en una galla me pidí una foto y llera 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 dice Alín Alín que me pidió una foto llera y nunca nada hacía presagiar que se trataba de la mismísima curura la misma que había inventado que estaba embarazada la misma que había inventado habría la misma que habría inventado que estaba embarazada la misma que habría inventado que perdió la guagua la misma que habría salido con un muñeco de trapo diciendo esta es mi guagua esta es la hija que yo tengo con Willy Sembler la misma que habría inventado un montón de cosas y que habría dado a entender un montón de cosas y que finalmente cuando fueron a juicio el juzgado el juzgado desestimó cada una de las historias de terror que contó esta persona sobre Willy Sembler como siempre fue un tremendo escándalo en su momento a Willy lo 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 funaron lo sacaron de sus proyectos creo que él contó el otro día en la radio que él estaba grabando una teleserie y que lo echaron y que nunca más volvió a grabar una teleserie después de este de esta funamo y después cuando lo llevaron a la justicia el caso resultó que efectivamente era una historia más de este personaje o por lo menos en la justicia desestimaron todas las denuncias que había en su contra entonces siempre se nació esta duda de si la cuestión de la curura era real o no pero las historias que mostró en punta carretas como que estuviera en Uruguay con Alin Kupenheim pero nunca mira si te fijas las personas que mienten mienten de una manera súper especial porque no es que ella diga yo estoy con Alin Kupenheim hace fotos como para que se pueda interpretar esa esa información como para que se desprenda de la información que ella entrega por redes sociales esa cosa pero ella nunca lo dice nunca lo dice de forma directa entonces si algún día ella le dice tú mentiste ella puede decir yo no mentí porque yo nunca dije que estaba con ella y efectivamente lo dio a entender hizo como unas fotos como capciosas unos comentarios medio ambiguos que se prestan para interpretación pero no dice la mentira mentira así con todas sus letras además que con alguien tan importante como Alin Kupenheim una ídola de los 90 era súper difícil entonces una más y nuevamente yo les digo chiques como siempre el hermano yo te creo es algo que nos hace que nosotros vamos a imaginar que nadie nunca haría algo como eso como inventar ese tipo de cosas y la pobre Alin aparece con una torta a la hora del desayuno con una galla que ni conoce en teoría y se pueden desprender muchos mensajes con esas fotitos que se subieron a esas redes sociales yo creo que vamos a seguir sabiendo historias y después de todo quien no ha tenido una curura en su vida alguien tú le vas a decir alguna tóxica tú le puedes decir eres la curura de mi vida entre otras relaciones tóxicas la relación que tiene Ripa Monti con el gobierno Ripa Monti al ver la noticia que apareció ayer donde se le entregaban a los niños que habían sido víctimas de los incendios se le entregaron se le entregaron a los niños víctimas de los incendios útiles escolares y salió el mismo Boric el mismo presidente entregando los packs de útiles escolares súper importante en esta fecha pero la alcaldesa Ripa Monti señaló que igual buena onda con los útiles escolares pero la gente no tiene dónde dejarlos porque no tienen las casas lo más importante es la reconstrucción no hay duchas ni baños no hay transporte ni capacidad de alimentación en los recintos educacionales expuso Ripa Monti van a guardarse estos estos útiles van a guardarse dentro de una carpa los damnificaron perdón Ripa Monti que ofreció disculpas a los damnificados porque de seguro no se ha respondido como ustedes esperaban como los damnificados esperaban al respecto Vallejo designada ministra enlace en la región Valparaíso a raíz de los incendios forestales destacó hoy las diversas ayudas tempranas entregadas por el gobierno y afectados relevando así las propuestas de habitabilidad transitoria porque no son solamente las viviendas de emergencia sino también los bonos de acogida o las soluciones en materia de piezas de hotel para familias prioritarias tenemos además 369 mil pesos mensuales que se entregan a las familias para poder financiar los costos de acogida en otros hogares cuando se tenían que ir con familia y estamos hablando de 6 mil familias que ya han recibido esos 369 mil pesos indicó la portavoz de la moneda selis dijo es imperativo que el gobierno se apure todo esto lo estoy leyendo de la cooperativa punto cl y desde la oposición diputado andrés selis empezó también a echar más carbón al fuego pero lo que a mí me llama la atención es esa desaveniencia que hay entre la ripamonti y el gobierno que la ripamonti le dice casita casita me está entregando pack de pack de colegio y no hay casita no hay donde ponerlo no hay donde ponerlo las cosas no hay comida no hay alimentación los colegios no tienen ducha los colegios no tienen no tienen movilizaciones las personas no tienen donde poner los útiles escolares y el gobierno le saca que ha entregado 369 mil pesos mensuales a 6 mil familias quien se lo dice se lo dice Lavallejo así que esa desaveniencia entre la alcaldesa que pide que se apuren en la reconstrucción y el gobierno que dice oye pero si hemos hecho un montón de cuestiones hemos hecho todas estas cosas creo que en todo caso todo lo que se hace no alcanza para resolver el problema de la escolaridad esa gente que no tiene casa por mucho que le entregue los útiles escolares donde vas a guardar los útiles escolares tiene razón en una carpa van a quedar esos útiles escolares no digo que el gobierno no haga nada pero lo que hace resulta ser muy lento para el nivel de catástrofe y para cerrar el día de hoy que se nos cayó la conexión para variar se nos cayó la conexión alcalde de Colbún tras video de agresión sexual a Sandy Boquita dice es un honor aparecer en la televisión y me hace sentir bien así son los alcaldes de acá de la zona de campo donde yo me encuentro aquí la gente admira y le da el poder político a señores como el alcalde de Colbún que después de ser denunciado por agresión sexual contra Sandy Boquita responde es un honor aparecer en la tele me hace sentir bien estar en la tele un reportaje difundido este lunes confirmó por primera vez lo hecho ocurrido hace 10 años atrás o sea este abuso ocurrió 10 años atrás 10 años atrás se hizo un video en Colbún donde Sandy Boquita denunció a Pedro Pablo Muñoz alcalde de esa comuna en la región del Maule el registro exhibido por primera vez en un reportaje de Contigo en la Mañana de Chilevisión se grabó en el año 2014 en una discoteca que se llama Entre Termas durante un evento ese día del padre el alcalde la tomaba de la cintura a la ex modelo incluso intentando bajar sus manos ante la evidente incomodidad de ella no alcalde le decía no me agarre así no se escuchaba en el video que le decía no alcalde no me agarre así no en esa oportunidad la argentina ya había hecho la denuncia por acoso y abuso sexual sin embargo no tenía las pruebas para acreditar estas acusaciones no tenía los videos no tenía nada debido a que el alcalde había ordenado a los presentes apagar sus celulares antes de cometer el acoso pero en la mañana de este martes el alcalde no mostró ningún arrepentimiento por sus acciones luego que salió un video en el matinal no mostró ningún arrepentimiento y no solo eso señaló yo siempre soy admirador de los reportajes y siempre digo cuando me va a tocar a mí porque los alcaldes siempre estamos expuestos a lo mejor va a ser tonto lo que voy a decir va a ser muy tonto pero he tenido el honor de que soy conocido a nivel país por lo que usted diga da lo mismo pero el alcalde de 25.000 habitantes en 354 comunas que sea importante para un canal de televisión aunque no lo crea me hace sentir bien fíjese así dice el tonto weón no si nosotros hoy día hemos dicho el día del tonto weón entre los pacos que asaltan en la misma patrulla y el alcalde don to weón que dice que siendo el alcalde de una comuna de 25.000 habitantes que se le preste atención en televisión lo hace sentir orgulloso encuentra que se siente orgulloso de haber salido manoseando a una a una bailarina a una modelo y tratando de pasar y de tocarle el poto y se siente orgulloso estoy segura que va a salir reelecto porque así es mi gente de acá del pueblo hoy no si te juro que este país es para cerrarlo por fuera gente gente basta ya gente solo para decirles una cosa que acaba de suceder en Argentina y para ir cerrando que también tenemos últimas noticiones en una escuela se desmayó mientras el presidente Javier Mileis ponía en el colegio Cardenal Coppelio el presidente decía ustedes son unos zurditos zurditos porque son niños del colegio y de eso se le cae se le cae el joven que estaba atrás del presidente se desmaya se desmaya desploma de un segundo a otro se desmaya el niño escolar que estaba al lado del presidente y el presidente Milei insiste ustedes son unos zurditos otro más cuando se cae dice otro más y si dice los nombres y son infalibles ironizó el mandatario como diciendo los nombres como zurditos y se caen como diciendo cada vez que nombro a los zurditos mira hago que se desplomen y todos se rieron en el colegio del joven que se desmayó frente a todo el mundo o sea el presidente Milei le hizo bullying le hizo bullying al joven que se desmayó y que hicieron los fachitos de fachistán desde Argentina se rieron con el presidente del pobre hueón que se desmayó quizás el niño no había tomado desayuno quizás no había comido de la milanesa quizás no le habían dado el milo o el colacao y se desmayó y que lo que hace el presidente reírse de él decirle surditos y que a todo surdito se le desmaya mira es un país que desde el presidente para abajo te hace bullying así es el mundo en que vivimos mi gente en este en este en este continente latinoamericano policías robando desde la desde su propia patrulla actrices inventando relaciones de violencia con el ex pololo inventando guaguas de trapo y ahora viajes con con Aline Kupenheim hasta yo pues si hasta yo tengo una foto con Aline Kupenheim yo me saqué una foto con Aline Kupenheim cuando estaba allá en el en el caupolicano nos encontramos y nos sacamos una foto juntas imagínate yo subiera la foto ay aquí con Aline Kupenheim en el campo y yo como después con un mono de trapo mira Aline Kupenheim y yo en matanza Aline Kupenheim mi nueva relación de repente voy al ginecólogo una foto al ginecólogo y le pongo la cara a Aline Kupenheim mi nueva ginecóloga no pero basta ya basta ya de un país de mentiras un país de fracaso un país de tanta estupidez un país donde la hermana yo te creo se nos cae a pedazos y sabéis que lo que más rabia me da es la cuestión de las cururas del mundo porque todos tenemos una curura en nuestras vidas no sé si todos pero muchos tenemos una curura en nuestra vida no se lo deseo a nadie es que esos casos así hacen que se desacrediten todas las historias de todas las personas que sí son agredidas por la violencia intrafamiliar entonces es muy terrible hay una película que también muestra eso que se llama Gone Girl si ustedes pueden ver en Netflix estaba hace poco sale Ben Affleck sale Jennifer López me parece que Jennifer López no estoy segura la protagonista y ella finge una relación de violencia intrafamiliar con su esposo la película es de David Fincher es un excelente director de cine véanla si quieren verla ya les he recomendado varias cositas para que puedan ver películitas y cuestiones para que vean que a veces todos podemos tener un atravesarnos con una curura face to face pobre Lynn Kupenheim que no tenía idea que esa fotito que le sacó que ella dice me sacó una foto con una fan en la calle y resulta que después toda una historia se tejió que estaba con ella que comiendo juntas que amaneciendo juntas con una torta mira lo encuentro pero igual a veces pienso tener una mente así de fantasía tener una mente así donde tú vives tanto delirio tener una mente donde tú de una cosa pequeña que pasa en tu vida armas toda una fantasía imaginaria que te la crees te la crees tanto que la publicas entonces me parece impresionante y nada se vienen cositas aquí con mi novia Lynn Kupenheim aquí está mi novia Lynn Kupenheim quieren conocerla aquí está mira ahí ahí está Lynn Lynn oye Lynn míreme Lynn Lynn te quiero mucho Lynn guapa nos vemos gente nos vemos mañana en horario habitual y voy a estar desde Santiago con toda la tecnología mi chica tirita tirita elite santiaguina tirita porque voy a volver a Santiago mañana mi chica voy a hacer el programa con todo con videos con imágenes no va a quedar tíguete con cabeza volvemos a Santiago y vamos a dejarla para atrás nos vemos chau 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 Gracias. 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 Gracias.